Buenas chicos, bienvenidos a otro vídeo. Tengo aquí un producto de Banggood, ¿vale? Os cuento. Yo tenía una crimpadora, que bueno, es lo que va a salir aquí en el vídeo. Y bueno, al principio funcionó muy bien. Tengo que poner unos terminales pequeños, que es lo complicado, los pillaba bien. Vale. ¿Qué pasó? Que utilicé para crimpar yo creo terminales de 6, de 6 milímetros. ¿Qué pasa? Que ya dejó de hacer fuerza, luego quise hacer pequeños y no hacía fuerza. La he devolvido porque era de Amazon. Entonces pues bueno, he adquirido una de China, de Banggood. Bueno, nos viene esto de que lo que nos viene, que tengamos cuidado que hay menores y se tragan las cosas y tal. Bueno, esto venía aquí cerrado muy bien. Además la caja venía perfecta, no venía a bollar casi. Vamos, dentro de otro plástico. Aquí tenemos lo que es la caja con las fronteritas, con los diferentes tamaños. Esto sé que es uno y medio. No está a la siguiente creo. Y bueno, es que vienen otros colores. En comparación como a los colores. Yo creo que tiene otro tipo de... O sea, según el tamaño es el color. Entonces hay algunos que no me cuadran o parece que son más grandes. No lo sé. Bueno, ahí los estáis viendo. ¿Vale? Bueno, aquí según el color pone lo que es. A ver. Si lo veo o no lo veo. No lo veo. Bueno, ahora os digo. Y aquí debajo pues viene la crimpadora. Vale. Esto supongo que si tiramos del cartoncito para arriba, pues ya tenemos acceso a la crimpadora. Pues sí que os digo que esta es muy, 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 muy parecida y además parece que hace más fuerza a la que yo tengo en el trabajo que vale pues sobre los 100 euros. Es de la marca... Jaupa? Upa? Upa. Algo así. Upa. Es una marca de cosas eléctricas buenas. ¿Vale? Entonces, pues bueno. Como veis, cierra. Cierra, 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 cierra. Y prácticamente te deja incluso cerrar más. O sea, cuando ya está cerrado que veis que no pasa luz. Porque si se abro un poquito veis que ya pasa la luz. ¿Vale? No sé si lo estáis apreciando. Yo sí que lo aprecio. Veis que ahí va pasando, que hay en el polio blanco que se ve mejor. Hay luz, 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 hay luz. Ahí ya casi no se ve, pero es que luego te deja una y otra. O sea, y otro más. Para que no suena el trinquete. O sea, que aprieta bastante bien. Casualmente esta tarde tengo que hacer trabajos de este tipo en una maquinaria acondicionada y me la voy a llevar para probarla. Tiene muy buena pinta. Lo que voy a hacer es probarla, aunque gaste unas punteras, pero lo que voy a hacer es probarla a crimpar grandes y luego querer crimpar chicas. A ver si lo que es la moldedura sigue siendo buena. ¿Vale? Y poquito más. Ya os digo, es que el otro, el trinquete, el otro, tú hacías, hacías fuerza ya a lo último. O sea, aquí y ahí ya saltaba como que no hacía fuerza. Y aquí, este, no sé si, también puede ser. No, está haciendo fuerza. Bueno. El caso es que yo lo voy a probar y si este vídeo le subo es porque le he ido bien. En el otro tengo que hacer un comentario o algo, o a lo mejor le borro ya veré el otro que tengo. ¿Veis? Esto es pues las características de la crimpadora, ¿vale? Igual también es de nylon, tal, para luz, tal. ¿Veis? De 0,25 a 6 milímetros. Más no coge. Y esto no sé qué es, la verdad. Es la GW. Había otra que lo que llevaba era la crimpadora sola y no llevaba punteras. Pero la diferencia era poca y ya lo pedí con punteras. Ahora mismo voy a decir el precio de las dos. Además, este cierre me gusta más, parece a primera vista, que el cierre que tenía el de Amazon. Que es que el de Amazon en oferta ya me costó 22 euros, ¿vale? Y ahora mismo voy a decirle que me ha costado este. Oferta 22, que luego en precio normal estaba en los 25, creo. Entonces. Uy, ¿han cambiado algo estos o qué? Es que yo creo que me ha venido de Europa. Porque la diferencia no era mucha. Entonces, mirad. Ahora os digo exactamente lo que me ha salido a mí porque no sé si puse descuento. Ahora, viniendo de Europa, que me ha tardado poquísimo, ahora os digo el tiempo. Os sale la crimpadora con esto 18 euros, con 22, ¿vale? Y os cobran 1 euro con 86 de envío. Si esta misma la compréis en China, pues no lo sé. Tengo que mirarlo. A ver lo que sale. Mirad, a mí me costó 18. No sé si le metí descuento. Un momento. Que lo quiero ver. Y os lo digo. Si, le metí descuento. Pero vamos. Me hacían un total. O sea, me costaba lo mismo. Con el mismo precio. Lo que pasa es que yo le desco. Pero bueno. No sé el total. Yo le quité 1,23 de puntos que tengo. Y se gastó en 19. Que se queden 20. 21 euros. 21 euros puestos en casa, ¿vale? De momento parece que tiene buena pinta. Porque la de Amazon, ya digo. Como barata la compré en 21 con algo. Y luego está en 25, por ahí. Pues os voy a decir. Ahora mismo voy a cortar. Ya estoy de vuelta. De esta marca, personalmente. Bueno, esta marca. Este distribuidor. Porque marca. Esta marca no la veo yo aquí. Que bueno. Este distribuidor marca. Yo he comprado pues algún pela cables de estos. Bueno. Os lo voy a enseñar. Y acabo antes. ¿Veis? Ese tipo de pela cables. ¿Vale? ¿Veis? Pues esta es la que os digo yo. Que viene solo en la crimpadora. Que vale. De China. Vale 13 euros. ¿Vale? Y la otra. Si la compráis en Europa vale 18. Más el envío. Y si la compráis en China vale 19.80 ya. Entonces. Pues bueno. Para pagar lo mismo que he pagado. Prefiero que venga de Europa y viene más cerca. Y menos golpes. ¿Qué pasa? Que aquí. No lo han traído. Supuestamente en China no lo hay. Si en Europa. Sí. ¿Vale? Pero pues luego te cobran un 86 del transporte. Junto con el precio. Es la diferencia pues de 13 a esos 5 euros por las punteras. Bueno. Ya veremos. Yo creo que esta ha estado un pelín más cara. Pero bueno. Estas han vendido 1800. Y estas han vendido 4700. Bueno. Yo la adquirí porque bueno. Visto que era la misma marca. El mismo diseño. Pues bueno. Si ponéis esta. Y ponéis esta. A ver. Es que no lo veis en comparación. Pero vamos. Parecida. ¿Veis? La empuñadura. Es igual nada más que en naranja. Un kit que tienen hecho ellos. Yo creo. Y bueno. Si claro. También vale más. Será porque será mejor. Digo yo. Así que bueno. No me quiero enrollar más. La crimpadora. Aquí la tenéis. Ya os digo. Si este vídeo se ha subido. Es porque a mí me ha funcionado luego ya. Correctamente. Para subir una cosa. De China. Que luego no puedas cambiar. Bueno. No puedas cambiar. Es que esto para mandarlo a China. Pues bueno. En fin. Ellos te van a decir. Que es que no lo he utilizado bien. Ya sabéis. Porque a Amazon. Tú le dices. Que no va. Y ellos al día siguiente. Te lo recogen. Pero a China. Ya sabéis. Yo nunca lo he intentado cambiar. Yo siempre. Si algo veo que no. Me lo van a descambiar. O sea. Yo intuyo. Que no me lo van a descambiar. Yo digo. Que no me ha llegado. Me devuelve dinero. Y punto. No me quiero enrollar más. Ya os digo. Si queréis una. Pues sobre los 14 euros. Si queréis la otra. Sobre los 20. Y además. Si sois de España. Por ejemplo. Pues sobre el de Europa. Así que no me quiero enrollar más. Espero que os haya gustado. Y nos vemos en un próximo video. Un saludo. Y hasta la próxima. Y nos vemos en un próximo video.